Llegó el momento de hablar del gameplay. ¿Los cambios? ¿Ha habido realmente cambios en el gameplay en el fútbol 2023 respecto a 2022? Pues vamos a verlo a continuación y esa gente que dice, no hay cambios, es exactamente igual. O esa otra gente que dice, bueno, es otro juego completamente distinto. No tiene nada que ver. Vamos a hablar de todo ello y voy a dar mi opinión y realmente, más que una opinión, podéis comprobar en la misma página web de fútbol 2023, como está viendo en pantalla, aquí en esta pestaña, notas del parche. Pues aquí te dice los cambios reales que han habido, los ajustes, las correcciones del gameplay y ahora voy a dar también yo mis sensaciones, donde vamos a hablar un poquito más del tema más subjetivo y de si a mí me afecta para bien o para mal. Si el juego ya está hecho para gente más casual, si ya no hay culpa de aprendizaje, de hecho, vamos a hablar también tranquilamente. Vale, las correcciones, como insisto, las podéis ver aquí. Sobre todo, cuidado, ellos han buscado hacer un equilibrio adecuado del juego, o sea, equilibrar, digamos, la gente más experimentada con la gente más casual, ¿entendéis? Las mejoras en la jugabilidad. Una primera muy importante, la inercia, la pasada de frenada de los defensas cuando hacías un sprint. Siempre, como decía yo, siempre, de hecho, aquí lo voy a poner en pantalla, porque aquí hay ejemplos, así que no viene perfecto, ¿vale? Aquí lo voy a poner en pantalla. Siempre que os decía, cuando vayáis en defensa, no apretéis el botón de correr, no vayáis con el dedo pegado en el R2, ¿vale? Porque si no, os va a pasar lo que vais a ver a continuación en el vídeo. Esto, lo que os pasaba, esto. ¿Veis que se pasa de frenada? El defensa, que se va por ahí a tomar viento. ¿Qué ha ocurrido con Hecho y Konami? Konami acaba de evitar que esto ocurra. O sea, lo que ha hecho, la corrección que ha hecho es automatizar tanto las defensas, que tú ya puedes ir con el dedo pegado en el botón de correr con los defensas, que no te pasas, como estáis viendo en pantalla. Ya no te pasas, ya no te pasas. Te puedes quedar frenado y evidentemente es mucho más fácil defender así. Obviamente. Y esto, por ejemplo, es un recurso que antes sí se podía. Es una nerfeada que le ha pegado Konami para ayudar a la gente que no sabe defender. Tal cual. Y esto que suene bien o que suene mal o que suene como quiera, ¿vale? Gente que no sabía defender, porque a mí no me pasa. O sea, yo no cogía el defensa y se me iba el defensa así como estáis viendo en pantalla a tomar por culo. Yo sabía qué hacer ahí para evitarlo. Primeramente, tú vas defendiendo con supercáncer y bajo ningún concepto vas apretando el botón de correr a tope, como me he estado viendo en la pantalla. ¿Entendéis? Vale. Konami aquí ha decidido que aquí no hay ningún tipo de curva de aprendizaje y lo ha automatizado todo para que podáis o podamos todos defender de forma sencilla. Extremadamente sencilla, en mi opinión, ¿vale? Porque ya no te puede pasar eso. Y esto, por ejemplo, es un recurso que mucha gente, sobre todo gente que ya lleva más tiempo jugando, bueno, más tiempo jugando, el juego salió en abril, ¿vale? Pero para que me entendáis. Digamos que es un recurso que la gente utilizaba. Yo utilizaba mucho el pillar a contrapié a los rivales, ¿vale? El pillarlo para que se pasasen de frenada, de inercia, al buscar el cambio de dirección, el cambio de ritmo, el freno y el cambio de, digamos, de dirección. ¿Entendéis? Ahora ya es más complicado eso porque es un automatismo tremendo el que hay en defensa. Para mí es exageradamente automático ahora. Me parece mal, me parece bien. Me parece que es un movimiento acertado por parte de Konami para llegar a un mayor público, insisto. Como ellos dicen, para equilibrar las cosas. Para equilibrar la gente casual con la gente más experimentada. ¿Yo lo hubiese hecho? No. No porque considero que eso es un mecanismo que tú puedes evitar aprendiendo. Aprendiendo a defender, ¿vale? Pero sí lo entiendo. Lo entiendo porque así lo que hace es, digamos, como digo yo, es hacer un juego apto para todos los públicos desde el principio. Desde el día uno. ¿Entendéis? Este es uno de los principales cambios en el aspecto defensivo. Porque ya las inercias, las pasadas de frenadas, pues no son tan evidentemente tan notorias como antes. Tú puedes ya defender con el dedo apretado en el R2 y sin problemas en el de correr. ¿Vale? ¿Qué más cositas también? Porque ahora vamos a volver también un poquito en el tema de la defensa, ¿vale? Los regates, ¿vale? La respuesta del dribbling ahora, como estáis viendo en pantalla, lo que estáis viendo en pantalla es, son movimientos sobre todo con el R1. Siempre os digo también que si utilices el R1, ¿vale? Vas a dar unos toquecitos más precisos, más cortitos, más precisos, que es más difícil, que te la quite el rival. ¿Vale? Aún así, esto sigue siendo igual en estos aspectos. Como podéis comprobar, si tú sales, como he estado viendo aquí, los defensas rivales, aunque esto es la CPU, un automático, no sé qué es esto que ha hecho aquí Konami. Pero bueno, si tú sales a la presión ahí como loco, a por él, pues evidentemente así no se defiende. O sea, así como estáis viendo en pantalla, no defendáis nunca, jamás. Nunca. Lo que tenéis que hacer ahí, en vez de salir a lo bestia, que te vaya ejemplo de mierda, ha puesto aquí Konami, porque ha puesto aquí el ejemplo de un manco, ¿vale? Es aguantar. Tú puedes salir con uno, pero tú tienes aquí dos compañeros. Te pones a aguantar con uno y hasta luego. Y el otro ya solamente con la presión se la quita. ¿Entendéis, no? Pero esto es para enseñarte que el tema del R1, estos toquecitos continúan. Ahora bien, otra cosita. Esto vamos a quitarlo porque la evolución, la actitud. Aquí ya esto ya os lo expliqué, ¿vale? Lo vimos en el anterior vídeo y ya hablamos de todo esto, de que ahora va a ser importante el tema de la aceleración, el regate, ¿vale? Todo de esto hablamos. El tema también de los defensas, que va a ser muy importante la actitud defensiva para que te dé un busteo de aceleración. Esto en el anterior vídeo lo hablamos, ¿vale? Así que no vamos a incidir mucho en esto porque si no se puede ir muy largo el vídeo. Esto, atención, y esto a mí sí me parece un acierto, ¿vale? Cuidado. Aunque a mí me perjudica. Yo no soy, como estáis viendo en pantalla, antes se podía hacer esto. Ahora no. ¿Ves? Ahora sí. ¿Ves como que ahora se ralentiza cuando tú haces dos croquetas? Antes esto, voy a hacer esto. Que para mí esto es súper falso. El spamear 27.000 croquetas, que yo eso no lo hacía. Sisto. Yo eso no lo hacía porque a mí me parecía terriblemente falso, terriblemente fake, ¿vale? Ahora, fijaos. ¿Veis como no se puede hacer? Como que se ralentiza. No puedes hacer dos combos seguidos. Vale. Esto me parece perfecto. Que lo hayan hecho porque además era muy sencillo. Tú solamente tendrías que hacer repetir la misma mecánica todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ahora bien, hasta aquí yo estoy de acuerdo que hayan nerfeado esto. Hasta aquí. Ya está. Pero lo demás, no. Por ejemplo, una nerfeada de una mecánica de regate de skill que no es fácil. Tampoco es que sea súper efectiva, pero está guay porque a veces es efectiva y a veces no. Es una mecánica que yo hacía mucho, por ejemplo, con los riverí. Por ejemplo, yo te estoy hablando de dos toques más marsellesa. Marsellesa más dos toques. Era una mecánica que no era fácil. Estaba guay porque no salía siempre. No estaba rota. ¿Entendéis? Era una mecánica acorde a un juego, a explotar el juego o no, a aprenderlo, a utilizar ese recurso de vez en cuando. Porque no estaba rota. Tú cuando hacías eso no te ibas siempre, ni de coña. Tenías que buscar el timing perfecto. No es lo mismo que spamear 27 croquetas, que eso da igual. Porque tú te podías hacer 27 croquetas y no te las podías quitar. Porque era un error. Es un bug. Es un recurso que no tiene sentido. ¿Vale? El otro sí porque sí vas buscando un timing. Ahora, a mí que me hayan nerfeado el tema de los skills, a mí me ha perjudicado. Ahora significa que a mí me parezca una mierda, o me parezca mal, o me parezca... A mí me ha perjudicado. Entiendo la situación. Entiendo la situación del spameo de las croquetas. De estas, de estas, de estas. ¿Vale? De todos los demás, no. A mí que hayan nerfeado, que hayan ralentizado los amagos, todo tipo de skills de antes, bicicletas, cualquier otro tipo de skill que no fuese spamear todas las croquetas seguidas estas que te vienes en pantalla. Todo lo demás yo no lo entiendo por qué lo han hecho. Porque todas las demás son perfectamente defendibles. Pero, bueno, no lo entiendo, no, sí lo entiendo, no lo entiendo porque ahora mismo lo que ellos quieren, como hemos visto anteriormente, es equilibrar. Esa es la palabra. Equilibrar. A los jugadores. ¿Vale? Es así. A mí esto sí me ha perjudicado. Porque yo sí he utilizado muchos que leo. Si soléis ver los directos, sobre todo, he utilizado mucho las marsellesas, los cambios de ritmo, los cuadrados de X sin spamear los cuadrados de X. Que yo no soy nunca de hacer 27 cuadrados de X para que el defensa rival haga la tontería esa de la animación. Que también se puede evitar. Que también con la práctica también se puede evitar esa animación. Pero claro, afortunadamente para la gente que no sabe defender o que no tiene tanto nivel o tanta experiencia a la hora de defender, pues es una ayuda bastante grande para todos ellos. Y es perjudicial para la gente que tenemos un poquito más de recursos. Que tampoco creo que suene esto. O sea, para la gente que tenemos más experiencia de jugar desde abril, vamos a decir. La gente que jugamos desde abril y que ya sabe un poquito dominar ciertas mecánicas, ¿entendéis? Porque al final todos llevamos jugando desde abril a este juego. Bueno, todos no. Digamos, yo considero que tenemos un poquito más de experiencia en el juego. Vale. Y aquí otra cosita. Antes de meternos aquí, os voy a hablar. Bueno, aquí estáis viendo el tema de los kick-off glitch y los saques de esquina. Vale. Ahora ocurre una cosita. Antes de meternos en esto, yo de todas formas os lo pongo por aquí para que lo veáis. ¿Vale? Un tema de que yo me quejaba muchísimo, ¿cuál era? En el aspecto defensivo. La pelota entre las piernas de los defensas. ¿Vale? Cuando el rival daba un pase al delantero rival y tú tenías ese pase defendido, pues muchas veces te pasaba entre las piernas. De tu defensa y tú te quedabas con cara de tonto. Decía, pero ¿qué cojones? Y yo esto lo defendí perfectamente. ¿Por qué me pasan entre las piernas, tío? Si tengo a Kulibaly. Si tengo a Bandit. Si tengo a Fabinho, que son top. Si tengo leyendas. ¿Por qué me pasan entre las piernas, tío? Pues evidentemente eso era un problema. ¿Sigue ocurriendo? Pues ocurre. ¿Vale? No es que haya desaparecido. Pero vamos a poner. Vamos a considerar y vamos a exagerar. Que si en un partido ocurría cinco veces, ahora ocurren dos veces. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Si antes eran cinco o seis, ahora son dos. ¿Vale? Ocurre menos. Pero ocurre. ¿Vale? Ocurre menos, bastante menos, pero ocurre. ¿Qué pasa? Aquí yo me doy cuenta de una cosa. Influye mucho también el tema de la conexión. Partidos que van pesados, con mala conexión, son más propensos a que la pelota pase entre las piernas de tu jugador. Si vosotros notáis que pasa mucho ahora la pelota entre las piernas de vuestros jugadores, posiblemente al rival le va mejor la conexión que a ti. ¿Vale? O sea, pero seguramente. Seguramente. Ahora, dejándose un poquito al margen. En definitiva, ocurre, pero no tanto, no tanto como antes. Los chetocorners. Los chetocorners ocurren, los han nerfeado, los han, definitivamente los han nerfeado. Ya ocurren menos. Le han bajado la efectividad. Konami a los chetocorners. ¿Qué pasa ahora? ¿Se puede marcar de chetocorners? ¿O de corners? Sí. Yo sigo marcando bastantes corners. Por ejemplo, con Sergio Ramos. Aquí dependerá mucho más todavía la habilidad que tenga el jugador con el que tú remates los corners. Ahora, sabéis que antes lo que hacías era pegar hasta arriba la potencia de tiro de centro. Ahora no hay que hacerlo tanto. Si queréis un poquito, es igual. Lo que es, digamos, el recurso es igual, pero tienes que hacerlo más flojito, también colocar el manual. El chetocorners, digamos que ahora no es tan efectivo como antes, pero se puede seguir marcando de corners. Ahora, el kick o glitch. Aquí lo estáis viendo. Esto es lo que ocurre ahora. Ahora veis que lo que estáis viendo en pantalla. Ahora sí defiende mejor, como estáis viendo. Pero vamos a verlo antes de 2023, de fútbol 2023. Ocurría esto. Como estáis viendo en pantalla. Veis como los defensas atracaban. Ese que se queda ahí un poquito atontado. ¿Vale? Y ahora, pues, vamos a ver un poquito más espabilado la defensa. ¿Estáis viendo? Lo que ocurría antes, este que ha cortado antes, se quedaba un poquito más empanado. Y antes pasaba una cosa también. Que en los centrales, la línea defensiva, la última, se lleva para adelante, sin sentido. Y por eso se tragaban tantos L en los triángulos en los kick o glitch. Evidentemente, esto sí que era un problema grave. Porque todo lo que hemos visto anteriormente, todo, absolutamente todo, lo que hemos visto anteriormente, se puede defender. Todo. ¿Vale? Con una cierta curva de aprendizaje. Quizá el tema de spamear las 27, creo que está seguido, era un poquito menos fácil de defender. Pero todo lo demás, sí. Todo lo demás, sí se puede defender. En el kick o glitch, era un problema. Porque aquí muchas veces, aunque tú subieses a defender, te la comías. Porque a lo mejor te empanabas, te despistabas un momento. O el defensa se quedaba empanado, se quedaba adontado. O tu defensa de repente salía corriendo para arriba como loco y no tenía ningún sentido. ¿Vale? Esto, el kick o glitch, obviamente, está muchísimo mejor. ¿Puede ocurrir todavía alguna vez? Puede ocurrir si no estás pendiente. Pero se pueden defender muchísimo mejor ahora que antes. ¿Vale? Por tanto, esto es un punto bastante positivo y bastante necesario. Bueno, también hicieron un tema del gameplay, que esto yo no lo he probado. ¿Vale? Que es el estilo de juego de balones largos. Lo que ocurría antes es que cuando tú dabas un balón largo. Cuando tú jugabas con el estilo de juego, balón largo. Que prácticamente yo creo que no me he encontrado a nadie que juegue así, con balones largos. Muy poquita gente lo hay. Cuando tú dabas, se supone que tú lo que hacías aquí es dar un pase largo al delantero. Para que el delantero te la bajase, ¿no? O la descargase a sus compis. Pues lo que ocurría antes es que a ese delantero lo defendían directamente los centrocampistas. ¿Entendéis? Por tanto, no tiene sentido. Porque si tú le defiendes, como estáis viendo en pantalla, ves que es el centrocampista el que va y no el defensa. Ahora, como estáis viendo en pantalla, es el central rival. ¿Os estáis dando cuenta? Ya cabía completamente. Antes, ¿quién venía? El centrocampista. ¿Veis? Por tanto, perdía bastante eficacia. Pero insisto, este es un estilo de juego que yo no lo utilizo. Ahora ya tiene sentido. Ya tiene sentido este estilo de juego para por lo menos probarlo. Porque claro, si tú lo que quieras es dar un pase largo para que te la descargue el delantero a sus compis, sus compañeros. Pues obviamente puede ser más eficaz si la encuentras el punto. Pero antes, pues, no estaba bien implementado. ¿Vale? Otra cosita. Esto sí es verdad porque esto ya lo comprobaba yo, ¿vale? Los remates al primer toque. ¿Qué ocurría antes? Pues antes, aunque tú tuvieses un jugador, el mejor delantero del juego, el mejor. Y aunque tuviese la habilidad, remate al primer toque. Aunque estuviese a portería vacía. Muchas veces te la fallaban. O sea, te la echaban para afuera. Y tú decías, ¿pero qué cojones es esto? Que tengo a Mbappé, que tengo... Incluso jugadores que tengan, insisto, la habilidad de remate al primer toque. Pues antes te la fallaban. Te la echaban para afuera. Gol escantado, portería vacía. Pues ahora, digamos, que lo han arreglado. Significa que... Y ahora va a ser más importante que antes los jugadores que... Por tanto, vuelva a ser muy importante. Jugadores que tengan la habilidad, remate al primer toque. ¿Vale? Para que la pelota, cuando tú dispares, vaya entre los tres palos. De primeras. Esto también era necesario. ¿Significa que ahora no lo puedes echar afuera? Que todo va a ir para dentro. No. Volvemos otra vez a la regla. Ya no es una regla tan... Digamos, tan tryhard como la de... De... Si de cinco veces un pase entre las piernas ocurre dos, ya no. Aquí, en el tema del remate al primer toque, vamos a poner... De... De diez remates al primer toque, a lo mejor... Tres, dos, tres... Puede ocurrir que se te vayan para afuera. ¿Vale? Sobre todo, hablando de gente... Sobre todo si vas con un jugador que no tiene remate al primer toque. Si lo haces con un jugador que no tiene remate al primer toque, es más normal que se te vayan para afuera. ¿Vale? Pero eso es entendible, ¿no? Vale. Pues creo que estos son los cambios más significativos que he notado yo. A mí esto me parece bien o me parece mal. Me perjudica o me beneficia. ¿Lo veo necesario o lo veo necesario? Vamos a ver. Yo... Primeramente es que lo entiendo perfectamente este movimiento. Por parte de Economy. ¿Por qué? Porque aquí lo que consigue Konami es acercarlo a un mayor público. Adaptarlo a todos los públicos. Generar más interés. Sobre todo en gente que lo prueba de primeras. ¿Vale? Pues el problema que ha tenido este juego siempre históricamente es que al tener una curva de aprendizaje, una dificultad mayor que otros juegos, pues la primera impresión siempre ha sido negativa. Para las personas que llegan nuevas. Primera impresión de no se defender. Me golean. No se hacen nada. Aquí no se hacen skills. Aquí si te pones a correr no sirve para nada. ¿Entendéis? Y la gente se frustra y dice esto que mierda es. Me voy al FIFA. ¿Entendéis? ¿No? ¿Por dónde van los tiros? Pues ahora obviamente cuando tú entras de primera y ves que puedes defender a cualquiera. O sea que la defensa te defiende automáticamente y prácticamente que flipas. Y dices hostias que juega. Hostia que bueno soy. Que bien defiendo. ¿Entendéis? ¿Por dónde van los tiros? Vale. A mí eso me parece bien o mal. A mí personalmente no me beneficia. A mí no me beneficia el hecho de que la gente pueda defender sin aprender a defender. Pues hombre no tiene mucho sentido. Porque claro si yo tengo esos recursos ya mecanizados. Lo he aprendido. Mi curva de aprendizaje. Ahora me doy cuenta de que pues igual ¿Para qué? ¿Para qué? Si ahora puedo defender por ejemplo apretando el botón de correr ahí pegado. Pegado el dedo y no pasa nada. ¿Entendéis? Es un poquito que te queda un poquito. ¿Para qué me he molestado yo en aprender a defender si ahora te lo solucionan easy? De forma tan. No quiero decir la palabra arcadizada. No quiero decirlo porque no me parece que sea un juego arcade. No me parece ¿Vale? Pero para que entendáis un poquito la línea que se intenta hacer. En este caso Konami con esa famosa frase que yo no había olvidado jamás. A partir de ahora que es la de intentar equilibrar a los jugadores ¿Vale? Hacer un juego más equilibrado. O sea se va a quedar ese concepto se va a quedar grabado a fuego. Se va a quedar grabado. Es como el famoso concepto acá de los partidos crear partidos con mayor emoción. Que todos los partidos tengan emoción. ¿Qué significa eso? Pues el escripteo ¿Vale? ¿Cómo consigue que todos los partidos tengan emoción? Que es una frase que he empezado a utilizar Konami hace unos años. Curiosamente cuando ya empezó el tema de los escripteos y todas esas cosas ¿Vale? Para que entendáis un poquito que no todo, todo, todo tiene su sentido ¿Vale? Ahora bien insisto. Si tú eres mejor que el rival tienes que ganar obviamente. Ahora bien. Que muchas veces va a ser más complicado. Pues el tema de que todo es más automatizado. Pues obviamente también eso es una realidad ¿Vale? Eso lo digo para que no os frustréis. Cuando pensé que muchas veces me estás diciendo. Antes llegaba primera enseguida. Ahora no le gano a un cuarta. Ahora me gano un quinta. Llevo no sé cuántos partidos sin ganar. Antes ganaba no sé qué. Antes estaba en primera. El top no sé cuánto. Y ahora me gana gente de quinta. ¿Entendéis por dónde van los tiros ¿Vale? Al final es volver a adaptarse todo el mundo a los automatismos y lógicamente pues darse cuenta de que muchas veces pues ahora va a ser más complicado en muchos partidos ganar o que a lo mejor gente sin hacer nada te va a empatar. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Y darse cuenta. Y darse cuenta de la situación. Y tampoco comerse mucho la cabeza. Es un juego. Es un juego básicamente. Al final el que tiene habilidad va a seguir ganando. ¿Entendéis? El que tiene habilidad va a seguir ganando. El que sea más fresco de mente. Las manitas. El que juegue con las manitas. No con las salpitas. El que le eche menos culpas al juego. Y más culpa a su capacidad de usar las manitas. ¿Entendéis? Pues le irá mejor en el juego. Pero en definitiva. Esto digamos que son las sensaciones que noto yo con este nuevo gameplay de fútbol 2023. Pues nada más. Os leo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!